se multiplican los males que salen de la caja de pandora por eugenio trujillo villegas es una realidad que el estado colombiano se ha ido diseñando para ser objeto del más vulgar saqueo por parte de la clase política es lo que vemos en este gobierno en el cual la unidad de gestión de riesgos y desastres es como una caja de pandora de la cual todos los días sale más pobredumbre en la administración del estado representada por los ministerios los institutos gubernamentales las 32 gobernaciones y los 1101 municipios el común denominador es el pillaje y el saqueo de los recursos públicos quienes dirigen la administración del estado en sus tres ramas ejecutiva legislativa y judicial se han puesto de acuerdo en una cosa fundamental nunca habrá persecución implacable contra la corrupción rampante sino que más bien se deben aumentar indefinidamente los impuestos es así como la corrupción permanece en la más absoluta impunidad sólo se investigan y se castigan algunos pocos y muy puntuales casos generalmente cuando alguien incumple los códigos de lampa y entonces la repartida queda mal hecha esa es la realidad de colombia somos un estado fallido en el cual el sector empresarial aporta en impuestos una suma de dinero astronómicas y este sector político se la roba en un verdadero carnaval de corrupción de robos de espalcos y de sobrecostos todo esto en medio de la más absoluta impunidad pues los organismos de control del estado que son la fiscalía la procuraduría y la contraloría no hacen absolutamente nada para evitarlo los pillos se roban el dinero público por medio de contratos con el estado que todos conocen pero ninguna investigación avanza para esclarecer los hechos impedir los robos y menos aún para castigar a los culpables con la cárcel esa ha sido la constante desde que se cambió la constitución en el año 1991 sin embargo lo que ya venía muy mal en este gobierno se convirtió en política de estado ese es el adn de la izquierda marxista aplicado en forma sistemática en todas las naciones donde llegaron al poder para ellos es necesario demoler todo lo que existe porque es sobre las ruedas del estado fallido que pretenden levantar el nuevo modelo de sociedad marxista que paradójicamente es peor y más corrupta que cualquier imagen que se tenga el estado que ellos demuelden es con este enfoque que se debe analizar la espantosa corrupción que afecta a este gobierno no hay una soledad del estado petrista que no esté salpicada por niveles absurdos de corrupción comenzando por la financiación y los fraudes electorales de la campaña presidencial el escándalo actual comenzó con la compra de unos carro tanques para llevar agua al desierto de la guajira lo cual resultó ser el menor de los robos pero acaparó la mayor parte de la atención después llegó el caso de los tanques de almacenamiento de agua cuyo robo es más cuantío y luego se destapó el de las ollas comunitarias en la misma guajira que hasta ahora va en 60 mil millones de pesos que no ha llegado ni un bocado de comida a ninguna persona necesitada esto apenas es el comienzo ahora se descubrió que esa misma un ejército contrató la reconstrucción del dique carregato en la mojana por la suma de 130 mil millones de pesos el contrato se hizo con el plan aguilar unos políticos de santander cuya especialidad es desfascar al estado y que no tienen la menor idea de controlar y evitar inundaciones los contratos se firmaron con varias empresas de papel y aunque se hicieron algunas obras insignificantes con la primera remitida de río cauca esas obras colapsaron inundaron unas 20 mil hectáreas arrasando cultivos ganados y viviendas en cualquier parte del mundo donde se gobierne con sensatez se contrataría a una empresa especializada para enfrentar a uno de los ríos más caudalosos de colombia que desde siempre ha inundado las inmensas tierras bajas de la mojana pero en colombia esto se desconoce y el contrato se lo dan a otros políticos que no han hecho otra cosa diferente que robar y probablemente jamás han hecho ninguna obra de ingeniería ni más ni menos es como contratar un paladero para la construcción de un puente sobre el mismo río cauca y tal como dice la sabiduría popular vendrán cosas peores porque esto se apela a la punta del iceberg sin embargo por su empresa la contraloría acaba de denunciar que en la ungrd se han perdido cerca de 5.700 cajas de documentos desde donde deberían estar archivados todos los contratos de los últimos años incluso los de gobiernos anteriores así será imposible conocer la contabilidad los pagos y toda la información indispensable para saber cómo se gastan anualmente 2,2 millones de pesos unos 600 millones de dólares en proyectos diseñados para robarse el dinero ahora la lupa de los investigadores pareciera ajustarse sobre la dirección nacional de inteligencia en donde los gastos son reservados y al parecer también el dinero del presupuesto se volvió humo y en la agencia nacional de tierras es una de las promesas de este gobierno es comprar 3 mil millones de hectáreas para repartir entre los campesinos cosa imposible de ejecutar y menos por quienes no saben ejecutar nada pero que cualquier pedazo de tierra que compren no pagan por medio de sobornos y comisiones y así sucesivamente en todas y cada una de las actuaciones del gobierno sólo hay corrupción desfalco y saqueo pero a los colombianos siguen aumentando los impuestos porque las abandigas que nos gobiernan son insaciables esa es la razón por la cual quieren expropiar los recursos privados de las pensiones que son 450 billones de pesos 120 mil millones de dólares y también los de la salud que son 80 billones de pesos 20 mil millones de dólares y los de la educación que son otro tanto y así sucesivamente los colombianos ignoramos las fabulosas riquezas que el sector empresarial traslada todos los años al sector público por la vía de los impuestos pero que los políticos convierten en un botín para saquear una vez más hay que decir que somos un estado fallido y los únicos que no pueden componer son precisamente los empresarios quienes aportan esas riquezas con su trabajo pero que lamentablemente parecen dormir en el mismo sueño profundo de los muertos delate sus narices se roban esas sumas ingentes de dinero y ni siquiera parpadea porque la realidad es que el sector empresarial está tan enfermo como el sector político para terminar una consideración sobre la reforma a la salud desde el pasado primero de mayo el gobierno determinó un cambio en el sistema de atención de salud de pecoe el sindicato de los maestros que agrupa a 800 mil usuarios desde ese día el caos se apoderó del sistema pues nada se perdió con anticipación y los maestros ahora se mueren en la calle nadie los atiende y nadie les proporciona las medicinas que necesitan pero ellos se podían con fanatismo absurdo la reforma a la salud propuesta por petro y su radical e incompetente ministro de salud que pasará el día que ingresen 50 millones de colombianos al sistema de salud impuesto por el gobierno que dios nos ampare y nos proteja de los burócratas marxistas y 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